Retratos y paisajes como este amanecer en Salinetas o estos reflejos de Famara son algunas de las obras que pueden contemplarse en la exposición titulada Dejarse llevar, situada en el Centro Cívico de Valsequillo. Una muestra de pintura y escultura de la artista valsequillera Lucía Montes de Oca, que estará abierta hasta el próximo viernes 15 de marzo y que fue inaugurada con un gran éxito de participación. Un acto que contó con una performance y también con una pequeña actuación musical. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, podemos disfrutar y dejarnos llevar por las sensaciones y emociones que nos transmite esta exposición en Valsequillo. ¡Gracias!